¿Cómo están? Buenas noches. Iniciamos un nuevo curso de GeoGebra. En este caso el curso va del año 2017 al 2018. Espero que a todos ustedes les agrade el curso. Vamos en esta primera clase a ver las herramientas que vamos a utilizar a lo largo del curso. En este curso vamos a participar del Colegio Gutenberg en Tito, Ecuador y también la Unidad Educativa Técnica Santa Cruz de Motavita de Colombia. Entonces vamos a compartir entre los dos colegios y a lo largo del curso también se va a unir un nuevo colegio de Perú, pero será más adelante cuando ya vayamos avanzando un poco para poder tener un mayor acercamiento con el curso de Perú. Bueno, en la plataforma lo importante es que ustedes escuchen lo que vayamos viendo. Por favor no le activen, Emilia, por favor no le actives al micrófono, sino que aquí lo importante es que ustedes vayan viendo mi pantalla. Voy a compartirles el escritorio. Y vamos a configurar algunas opciones de audio. Nos vamos a deshabilitar, ¿sí? Nos va a dejar algunas opciones de audio. Les pediría que no las activen, ¿sí? Sino que el sistema esté sin el audio de ustedes, la que no exista retroalimentación. Entonces ustedes en este momento están viendo mi computadora, ¿sí? Quiero por favor que ustedes se fijen en la computadora, nada más que no activen el micrófono y que mantengan en silencio su micrófono para que no interrumpa con el resto de integrantes. Vamos adicionalmente a esto a ver lo que yo estoy haciendo en la computadora. Es muy importante para ustedes que puedan ir siguiendo lo que voy haciendo. Todas las clases van a ser los días martes a partir de las 7 y media. Van a durar más o menos 40 minutos. En el peor de los casos, 40 minutos. Siempre tratamos de que sean clases de 30 a 40 minutos. En este tiempo les pido, por favor, la mayor atención de su parte, ¿sí? Y vamos a trabajar al principio viendo únicamente lo que yo voy realizando y luego viendo ustedes cómo se acomodan. Pueden, a la vez que yo voy realizando los ejercicios, ustedes los van haciendo o si no, ustedes ven el video, asisten a la clase y luego repiten la parte práctica. Para poder seguir este curso, nosotros vamos a utilizar algunas herramientas. El curso es de GeoGebra y para muchos de ustedes no tienen una idea clara de qué es GeoGebra o para qué me puede servir GeoGebra. Yo he estado viendo algunas imágenes, ¿sí? Voy a agrandar un poco mi pantalla, que se las vea mejor, de algunas funciones para qué sirve GeoGebra. Entonces, podemos ir viendo aquí algunos ejemplos, los típicos de calcular ángulos en una línea, calcular pendientes, calcular áreas, trazar figuras. GeoGebra es una de las utilidades que espero lograr ver al final del curso, es un trabajo en 3D, ¿sí? Inicialmente todo el curso está programado para un trabajo en dos dimensiones, entonces puedo trazar una parábola, puedo obtener funciones, radios, distancias desde los focos, manejo algebraico de esto. Esto nos permite también trabajar en volúmenes y en superficies, superficies de ciertos objetos, superficies de objetos. Esta es una típica curva gaussiana en estadísticas, entonces yo puedo poner los valores de mi curva y obtener la curva gaussiana. Puedo también ir obteniendo diferentes funciones, relaciones entre objetos geométricos, por ejemplo en parábolas, puntos de corte con diferentes rectas, relaciones entre un círculo, entre un triángulo, simetrías en figuras. Entonces todo esto me permite trabajar con GeoGebra. Esto en la parte de geometría, podemos también ir creando funciones, diferentes funciones y obtener las gráficas de estas funciones y relaciones entre funciones. A quien le guste el arte también puede ir realizando diferentes aplicativos gráficos. Entonces, construcción de diferentes figuras. Entonces de esta manera podemos ir obteniendo diferentes tipos de relación. Esta es una de las principales funciones de GeoGebra. Permite también realizar cálculos, por ejemplo, cálculos de porcentajes entre algunos valores, cálculo de ecuaciones y diferentes tipos de cálculos. Uno de los aplicativos muchas veces es la simetría. Aquí vemos dos imágenes con simetría. Funciones, por ejemplo, entre un círculo y otro círculo que pase por dos puntos, o diferentes tipos de círculos, obtener tangentes, obtener relaciones. Y luego esas relaciones se van representando en obtener las propiedades de los diferentes aplicativos. Y construcciones también, que estas construcciones en el capítulo 4 o 5 nosotros las estaremos realizando. Entonces, como vemos, GeoGebra tiene un amplio abanico de aplicaciones. Si ustedes necesitan hacer alguna pregunta, por favor, me la hacen por el chat. Yo voy a estar de rato en rato revisando el chat para ver si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Sí? Les pido, por favor, eso sí, que traten de atender sin utilizar el chat para conversar entre ustedes, porque esto va a interrumpir el normal desenvolvimiento de la clase para sus compañeros. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Entonces, podemos seguir con, si no tienen más preguntas, podemos continuar con esta explicación. Vamos a comenzar, por favor, con GeoGebra. ¿Y dónde encontramos GeoGebra? La página de GeoGebra se encuentra en www.geogebra.org Si desean ustedes y su conexión de internet no es muy lenta, pueden ingresar a la página de GeoGebra o si no van fijándose en las partes que vamos nosotros a ir monitoreando. Entonces, cuando nosotros cargamos la página de GeoGebra, tenemos como primera parte algunas de las cosas que realiza GeoGebra. Por ejemplo, nos permite resolver ecuaciones, nos permite graficar funciones, realizar construcciones de diferentes tipos, como ya habíamos visto, analizar datos, nos permite también trabajar en 3D. Y actualmente también GeoGebra está realizando la incursión en lo que es realidad animada, realidad virtual. ¿Sí? Son los aplicativos que tiene GeoGebra. ¿Para qué es interesante GeoGebra? Ahora, ustedes pueden verlo desde el punto de vista de un estudiante, en qué les ayuda el estudiante. Cuando nosotros trabajábamos, por ejemplo, antiguamente con un triángulo equilátero, uno sabía que era un triángulo de tres lados iguales, pero no tenía la relación de qué hacían esos tres lados iguales, cómo se vería, qué propiedades tenía, qué pasaba si se cambiaba la altura, cómo se lograba mantener los triángulos. Más, uno se dedicaba a la parte gráfica, cómo dibujar un triángulo equilátero, por ejemplo, pero no tener una relación de qué pasa cuando yo muevo uno de los lados, cómo crece el triángulo, cómo cambia su altura, cómo cambian sus relaciones, cómo cambia su área. Entonces, todo esto es lo que nos permite hacer GeoGebra. Luego tenemos como profesores cuáles son las ventajas y cuáles son las ventajas también para las escuelas. Entonces, dentro de GeoGebra, nosotros tenemos un área de recursos, ya la vamos a ver después, un área de descargas. Lo primero que vamos a tener que hacer es descargarnos GeoGebra para trabajar en nuestra computadora. Entonces, en GeoGebra tenemos una calculadora gráfica que no la vamos a descargar esta vez. Tenemos GeoGebra Geometría, solamente para geometría. Sí, tenemos un graficador solamente para 3D y tenemos la parte de GeoGebra de realidad aumentada. Dentro de las versiones de GeoGebra tenemos GeoGebra Clásico 6 y GeoGebra Clásico 5. El año anterior nosotros trabajamos con GeoGebra Clásico 5. Esta vez vamos a trabajar con GeoGebra Clásico 6. Aquí tenemos las diferentes herramientas o los diferentes sistemas operativos con los cuales podemos trabajar. Estos son Windows, Mac en Chrome OS. Podemos bajarnos para Apple, para Android y bajarnos desde la tienda de Windows y también para sistemas operativos Linux. Para descargar simplemente seleccionan la ventana de Windows y les va a aparecer las diferentes opciones para descargar GeoGebra. Entonces, pueden irse, en este momento ya se me está descargando GeoGebra. Yo voy a suspender la descarga porque ya lo tenía descargado. Entonces, tengo la descarga ya de GeoGebra. Aquí tengo la parte de instalación, pero es bastante fácil cómo se instala, igual que cualquier programa de Windows. Nos vamos a buscar el instalador, GeoGebra, la versión 6.0. Le doy doble clic. Y vamos a ver el proceso de instalación de GeoGebra. En Windows es muy similar la instalación en los otros sistemas operativos, en versiones Linux gráficas, en Mac y en Chrome. En cualquiera de los sistemas operativos es muy similar la instalación. Mientras esperamos realizar la instalación de GeoGebra, vamos a ir viendo algunas características. Estamos viendo las descargas. Voy a regresar nuevamente a la página inicial. En donde tengo información de GeoGebra. ¿Cómo se lo define? Realmente como un software de matemáticas dinámicas. ¿Sí? Que es muy fácil de utilizar. Podemos ver algunas de las características. Es software del código abierto. Lo que quiere decir que el código está disponible. Y de hecho, son muchas las personas que se han involucrado en el desarrollo de GeoGebra. Este momento, como ven, sin realizar ninguna otra acción que aplastar el ejecutable de instalación. Ya tengo instalado en mi computadora GeoGebra. Vamos a seguir viendo algunas características. Veíamos que me permite trabajar tanto en GeoGebra como hojas de cálculo. Durante el curso vamos a ver que es muy fácil el trabajo. Si queremos conocer algunos de los premios que ha obtenido GeoGebra, tiene un montón de premios como software. Es muy utilizado, sobre todo en universidades. De hecho, nosotros tenemos el contacto con la Universidad de Honduras y con la Universidad de Perú, la Universidad Nacional de Educación, quienes están trabajando con nosotros también en el desarrollo de las clases. Tenemos un blog donde vamos a ver algunas cosas, algunos aplicativos que se van realizando. ¿Cómo utilizar GeoGebra en modo examen? Esto a los alumnos no les gusta mucho, pero es bastante interesante. Se puede tomar exámenes con GeoGebra sin conexión a internet. Entonces, eso es el utilizar GeoGebra en modo examen. Cómo utilizar GeoGebra en el manejo, diferentes cursos, diferentes actividades y diferentes construcciones. Entonces, no sé si tengo hasta ahí alguna pregunta. Para poder descargarme en mi computadora, resumiendo, lo que hago es ingresar a la página de GeoGebra, www.geoGebra.org. Me voy a la sección de descargas y descargo el software que me sirve para la versión de mi sistema operativo. Una vez que descargo, doy doble clic en el ejecutable y automáticamente se va a instalar GeoGebra. En este caso, ya la tenemos instalada en el escritorio. Podemos cortar, cerrarlo. Si quiero utilizarle, simplemente me voy a mi panel de aplicaciones. Y déjenme buscarle dónde tengo ahora GeoGebra. Debería estar como panel de instalación. Déjenme, lo voy a mandar a buscar. Un momento, por favor, basta encontrarlo. Voy a volverlo a ejecutar. Y una vez que tenga ejecutado, puedo ya comenzar a utilizar GeoGebra. En este primer curso, en esta primera clase, lo que vamos a hacer es aprender, o lo que hemos aprendido ya es a utilizar GeoGebra, a utilizar el instalador y tenerlo ya instalado en nuestra computadora. Vamos a hacer aquí una pausa en lo que es GeoGebra y vamos a ver una herramienta adicional con la cual vamos a seguir nuestro curso. Vamos nosotros a utilizar la herramienta de Classroom. Nosotros, en el Colegio Gutenberg, tenemos las cuentas con el dominio del colegio, arroba gutenbergschul.edu.es o arroba gsp.edu.es. Todas las personas que estén participando en el curso deben tener una cuenta del colegio. Para los estudiantes y la profesora del Colegio Santa Cruz de Motavita, vamos a utilizar cuentas del dominio redgal.edu.es. Entonces, yo el día de mañana les estaré enviando la dirección como ingresar y los usuarios y claves de sus cuentas. En el caso del Colegio Gutenberg, lo que vamos a hacer es, igual que en el caso de la Escuela Santa Cruz, vamos a irnos en la parte superior derecha, tenemos un cuadrado con nueve cuadraditos pequeños. Siempre está al lado de nuestra cuenta de correo. Vamos a dar clic en ese cuadrado, ¿sí? Y vamos a buscar Classroom. Si no les aparece en la parte inicial de aplicativos, va a estar en la parte final. Entonces, colocan más y buscan hasta el final Classroom. Cuando ustedes ya utilizan varias veces Classroom, les va a aparecer ya entre los íconos de más utilización, los que utilizan con mayor frecuencia. Dentro de Classroom, en mi caso me aparecen algunos APs de cursos que tenemos montados. Vamos a trabajar con el mismo material del curso anterior, ¿sí? Que me aparece como GeoGebra 2016-2017. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar, lo que necesito que me ayuden cada uno de ustedes, es ingresando el código del curso. Me ven un momento para ver el código de mi curso. Mi curso ya se llama ahora GeoGebra 2017-2018. ¿Sí? Y déjenme activar el código. Debe estar... Están los tópicos. Estoy viendo los trabajos que están pendientes de revisar. Déjenme un momento, por favor, para verificar mi código Google Folder, Teacher. Estudiantes. Listo. El código de clase es este que se encuentra aquí. Nuestro código de clase va a ser LIIHW3. Ese es el código para el colegio Gutenberg. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ingresar en la cuenta de correo de cada uno de ustedes, ¿sí? Irse a Classroom y en Classroom van... Voy a cerrar mi ventana de Classroom. Voy a regresar nuevamente a Classroom. Y sin importar cuántas clases tenga cada uno registrado, en el momento que ingresen a Classroom van a encontrar un código o un punto más para crear o unirse a un nuevo curso. Ustedes simplemente se unen a una clase y para unirse a la clase les va a pedir el código que les apareció hace un momento. El procedimiento para el colegio Santa Cruz es exactamente igual. Ingresan en el dominio redgal, se van a Classroom y en Classroom colocan más y yo les estoy enviando el día de mañana el código de ustedes. En el caso del colegio Gutenberg el código les repito una vez más es L-I-I-H-W-3. Entonces, veo que ya algunos de ustedes ya se van, ya están inscribiéndose. Entonces, cada vez que se inscriban a mí me va a aparecer el código y ustedes ya les va a aparecer la información de cada semana. ¿Qué es lo que vamos a tener en cada semana? Ahorita van a ver ustedes todo el curso, pero les va a aparecer únicamente la información de la semana que está transcurriendo o la que hemos terminado de la clase. Entonces, vamos a tener un video donde explique la clase. ¿Sí? Aquí ya van a poder ingresar ustedes desde el día de mañana. Van a poder ver información sobre el material general del curso cuando se vayan a BAUT. Ustedes van a ver ejemplos de materiales. ¿Sí? Tienen una página web donde tienen un montón de ejemplos de cosas que se pueden hacer con GeoGebra. Aquí también en este caso ya ingreso directamente a mi cuenta porque la tengo abierta. Ustedes aquí pueden registrarse con la misma cuenta de correo del colegio. Voy a cambiarme de navegador porque en ese no lo van a poder ver. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan a GeoGebra pueden abrir sesión. ¿Sí? Y aquí al abrir sesión tienen varias formas de registrarse pero una es utilizando Google. Cuando ustedes seleccionan Google pueden utilizar la misma cuenta de correo del colegio. De esa manera van agrupados todos los compañeros del colegio. Entonces una vez que ustedes ingresan van a tener un espacio donde pueden ir compartiendo los materiales con sus diferentes compañeros. Entonces por ejemplo aquí son algunos ejercicios que hemos hecho como ver el ángulo interior de una circunferencia, trabajos por el día de pi, diferentes tipos de trabajos, construir un triángulo que cumpla ciertas características, ser un triángulo que el área sea una proporción fija de la área del cuadrado, ver relaciones entre áreas de octágonos. Entonces cada vez que vayamos haciendo ejercicios ustedes pueden en esta parte ir realizando o subiendo su material para luego compartir con el resto de compañeros los ejercicios que van realizando. Entonces ¿cómo ingresar a esta sección? Entran por Classroom, se van a About y en la parte de materiales o ejemplos tienen el vínculo directo. Aquí tienen un programa el acceso directo a GeoGebra y si necesitamos mayor material los iremos colocando aquí. Lo que sí va a aparecer cada semana es el material de nuestro curso, lo que estamos viendo y el video que hemos grabado el día de hoy para poder transmitir. ¿Sí? Si es que alguien no puede algún día asistir a una hora de clase lo que hace es simplemente al día siguiente revisar el material. Listo. No sé si tengan alguna pregunta. Déjenme ver en el chat si tienen preguntas. Este momento hemos abierto nuestra página de GeoGebra. En esta oportunidad no vamos a hacer nada más, simplemente vamos a lograr abrir y ingresar. hay una pregunta de Emilia Arazo que me dice que si es necesario crear una cuenta de GeoGebra o no. No es necesario trabaja con tu cuenta de correo del colegio. Si es que alguien tiene problemas con la cuenta de correo del colegio me piden información a mí o a Marcos Almeida que les ayude. En el caso del colegio de Colombia yo les voy a enviar las cuentas con los usuarios y la profesora Alicia será quien se encargue de verificar esas cuentas. No sé si tienen alguna pregunta. No. Ya. Sí. Esta clase va a ser grabada y al día de mañana ya la podrán ver. Listo. Si no tienen ninguna pregunta quedaríamos hasta ahí. Para la próxima semana por favor todos tengan ya instalado GeoGebra. Es muy importante que ustedes ya tengan instalado GeoGebra y que puedan trabajar con GeoGebra. Es muy importante también el ver los asistentes que estén registrados y que eso les van a servir para trabajos del colegio Gutenberg. En el caso de la profesora Alicia ella les comunicará directamente en Colombia cuál es el tratamiento respecto a los alumnos. Todas las veces que grabe quedará al final una imagen con las personas que están en el aula. o o que se o Gracias.